Es el tema de la tecnología directamente lo que hace que el servicio sea mucho más claro, mucho más rápido y también a ti como usuario final, la claridad de que sabes quién viene y dónde viene por ti. La gente hoy está cada vez más acostumbrada, lo quiero ver, quiero ver cómo va y lo quiero inmediato. Cada vez queremos esperar menos y más accesible todo. Al digital damos garantía tanto a nuestro cliente como al usuario final del servicio. En temas de tiene un inventario digital, él puede ver en tiempo real todos los servicios, él puede dar seguimiento una vez terminado el servicio para ver cómo fue, le llega a su correo todas las partes, o sea, todo el proceso que se llevó dentro del servicio, entonces puede tener como una postatención vía SMS que también puede tener toda la información del servicio a la mano.